Hola mi gente, bienvenidos a nuestro consultorio sexual. Tenemos una consulta para ustedes hoy que nos envió Cristina. Cristina escribió y dice lo siguiente. Hola Alessandra, hace dos días quise practicarle sexo oral a mi pareja, algo que nunca antes había hecho y me llamó mucho la atención un líquido medio pegajosito que le salía de su pene. No era semen, explica ella. Me causó un poco de impresión porque la verdad que no lo esperaba. Quisiera saber qué es exactamente. Y bueno chica, te encontraste de frente con lo que se conoce como semen preeyaculatorio, que sí es un líquido un poco baboso que se expide por el pene cuando el hombre está excitado, tal cual la mujer lubrica, pues el hombre también de cierta manera está lubricando y preparándose para la eyaculación que está por venir si se continúa la estimulación. Este líquido o esta, sí, esta babosidad que se expide, contiene espermatozoides, así es que ojo porque sí con ese contacto previo a una eyaculación es posible un embarazo no deseado y ciertamente como hay, este, nada, fluidos corporales que están saliendo en contacto contigo, cualquier ranurita en la boca, cualquier golpecito, cualquier contacto de fluido con fluido va a generar, este, infección de enfermedad de transmisión sexual, así es que mucho ojo con eso, precaución, este, y siempre y cuando mantengas así los estándares básicos de higiene y de precaución en el sexo, pues vas a estar súper bien, así es que tranquilita que es simplemente algo normal que le pasa a todos los hombres y se llama oficialmente semen preeyaculatorio. Gracias por tu consulta y te mando un gran cariño. ¡Chao, chao!